Bien, pues hoy os reunimos para un tema que considero de suma importancia para el puerto de Santa María, sobre todo después de los avatares de los últimos años con la empresa de autobuses. Hoy llevamos a pleno la nueva adjudicación del nuevo, renovado y mejorado servicio de autobuses urbanos para el puerto de Santa María, que este equipo de gobierno ha cambiado, teniendo en cuenta que cuando llegamos ya había un contrato anterior, antiquísimo, en unas condiciones yo creo que bastante negativas para el ayuntamiento, pero que gracias al esfuerzo que hemos hecho en este equipo de gobierno hemos podido mantener, a pesar de la postura que la empresa ha mantenido durante todos estos años, criticada por nosotros, pero también hasta por los grupos de la oposición y los propios trabajadores, con los cuales sabemos que ya llegamos a un acuerdo para solucionar todos los temas laborales, sin costes para el ayuntamiento, o sea, lo mismo para los ciudadanos, con lo cual seguimos agradeciendo que gracias a la labor del ayuntamiento, pero también gracias a la labor de la magnífica plantilla profesional, pues el servicio, a pesar de que la empresa ha sido nefasta, y así hay que decirlo, al igual y también, y no se nos caen los anillos, que el encargado de la empresa, pero sin embargo, como digo, gracias a la extraordinaria labor de la plantilla y de este equipo de gobierno hemos salvado una situación complejísima interna de una empresa que ha salpicado el servicio en el puerto por problemas, como digo, de la propia empresa. Por fin, ya después de reunirse, la mesa de contratación y de la valoración de las ofertas que se presentaban ha resultado ganadora, que es la que va a pleno, la UTE, Dama Interbus, que entrará en funcionamiento a partir del 2 de junio. Hay que destacar que es una de las mejores empresas de transporte de autobús de España, con lo cual nos ofrece plenas garantías de que el servicio se va a prestar en condiciones, y no solo eso, sino que se va a mejorar. El pliego de condiciones, después de muchos años de un pliego antiquísimo, como digo, ha sido renovado por este equipo de gobierno, ha sido muy trabajado por los técnicos, quiero agradecer a los técnicos que han participado, y va a suponer multitud, multitud de ventajas para el servicio. Hay que tener en cuenta que también en estas ventajas se han recogido propuestas de los propios trabajadores para mejorar el propio servicio, no propuestas económicas, o sea que también el interés de los trabajadores es que el servicio se prestara lo mejor posible, siempre es de agradecer. Pues os voy a pasar a relatar y a leer, porque son tantas, las mejoras que va a suponer este nuevo contrato de autobuses en un servicio básico, como es el transporte urbano, que además este equipo de gobierno quiere potenciar con este nuevo modelo de ciudad que hemos creado. Se va a renovar la flota en seis nuevos autobuses, se van a arreglar doce paradas, se van a modificar líneas para que pasen con más frecuencia los autobuses. En los seis autobuses nuevos los usuarios que no puedan ver van a saber que ha llegado su parada porque un mensaje les va a avisar. La contaminación de las emisiones de los autobuses van a disminuir en un 30%. Los servicios especiales de viajes gratuitos para grupos de colectivos se van a incrementar de los 10 actuales a 40. La nueva empresa ha realizado un plan estratégico con una campaña de captación de viajeros que nos hará llegar hasta los dos millones de usuarios, lo cual supone también un respiro tremendo para las arcas municipales y, evidentemente, para todos los portuenses. Con el teléfono móvil del usuario se podrá, en las tres paradas de más uso, a través de un SMS, saber cuándo va a llegar el próximo autobús. La nueva empresa se ha comprometido a realizar un plan de información al usuario para fidelizar a los usuarios que ya tenemos, como le pedimos en el pliego. Además, con SMS, Bluetooth y paneles TFT en el interior de los autobuses, creará una web interactiva en la que los ciudadanos podrán ver en tiempo real el autobús en movimiento y el tiempo de espera en cada parada. La nueva empresa se ha comprometido a incrementar a los usuarios en un 10,19%, es decir, 262.000 más que los actuales. Se van a realizar estudios anuales para evaluar el servicio, controlar la calidad del mismo. Quiero decir que todas estas mejoras, las que seguiré relatando, vienen exigidas por este equipo de gobierno en el pliego. Implantación de una SAE, Sistema de Ayuda a la Explotación, equipamiento de comunicación para comunicar en tiempo real con voz y datos los autobuses con la central de la empresa y con el inspector de servicio del ayuntamiento, un macro servidor de última tecnología valorado en 130.000 euros. O sea, que hay mejoras en tecnología en funcionamiento que van a repercutir en un mejor servicio. Los seis autobuses nuevos vienen equipados con tres cámaras interiores y una exterior que vigilarán y grabarán en todo momento, evitando, por ejemplo, en la necesidad que se tuvo en su día de poner vigilantes en el autobús búho. O sea, se garantizará mayor seguridad con estas cámaras de vigilancia. En cuanto al personal, incorporará importantes actuaciones. Un conductor adicional para cubrir imprevistos. Sistema de responsabilidad social RS-10, concedida por AENOR, para regular y mejorar las relaciones de la organización en conjunto. Planes de formación de conducción en situaciones de emergencia, nuevas aplicaciones informáticas, prevención de riesgos laborales, curso de taller paramecánico, curso de conducción eficiente y curso de manejo de SAE. Lo cual hará que la plantilla aún esté mejor formada y pueda prestar mejor servicio y además tenga un beneficio personal al estar mayor formado. Numerosas mejoras en la oficina de la central, tanto de equipamiento como de seguridad. Por fin vamos a tener una empresa fuerte que va a garantizar el servicio, los puestos de trabajo que ha garantizado este equipo de gobierno, exigiéndolo en el pleno a los conductores y la tranquilidad que hasta ahora no teníamos, por el mar servicio que prestaba la empresa actual. Porque todos sabéis las historias pasadas que hemos tenido con ello. Esta nueva empresa afortunadamente es tan sólida que presta su servicio con garantía a las ciudades más importantes de España. Esta empresa también es una de las tres o cuatro mejores de España, lo cual es una garantía y es lo que se merece el puerto, porque este alcalde y este equipo de gobierno quiere lo mejor para la ciudad y nos queremos comparar con los mejores. Hoy llevamos a pleno a adjudicar el nuevo contrato de autobuses a una empresa que según su oferta va a hacer que este ayuntamiento, y por tanto todos los portuenses, nos ahorremos al año 400.000 euros, solo y además un ahorro de dinero con un mejor servicio. O sea, una buena gestión que es lo que garantiza siempre este equipo de gobierno. Bueno, quiero felicitar a Blanca Merino que ha hecho un magnífico trabajo junto con los técnicos responsables y la verdad es que Blanca se ha partido la cara como lo está haciendo todo este equipo de gobierno para salvar situaciones complicadas como la que nos ha dado la empresa anterior, pero también para solucionarlas y producir ventajas al puerto, a los ciudadanos, como es nuestra obligación como servidores públicos. Hay que decir que este trabajo ha sido muy complicado, muy difícil, que en un principio, y quiero así destacarlo, hemos recibido colaboración de los distintos grupos de la oposición, que al final han intentado, aprovechando las circunstancias y las fechas, enmarañar mucho este trabajo, al que ellos mismos han colaborado. O sea, yo reconozco su colaboración en las situaciones difíciles que ha habido con la empresa anterior, pero, sin embargo, aprovechando la época preelectoral, han vuelto a demostrar su deslealtad, no con este equipo de gobierno, sino con los portuenses y con el puerto, enmarañando una situación que este equipo de gobierno y, en especial, Blanca Merino, con mi apoyo, ha sabido sacar adelante. Hoy, por fin, como ha dicho el alcalde, traemos a pleno la adjudicación de la gestión del transporte urbano a Damas Interbus. Es un día muy importante y un momento muy afortunado para todos, porque, después de 24 años con GDF, por fin hoy empieza una nueva etapa y damos paso a un nuevo servicio el 2 de junio. Ha sido un proceso largo y complicadísimo. Ustedes lo saben, porque nos han acompañado en muchas ocasiones y llevamos más de siete meses trabajando muchísimos técnicos municipales, a los cuales yo quiero agradecer otra vez el trabajo, especialmente a los técnicos del área, a la secretaría y al interventor. El proceso, y lo sabemos todos, no ha estado exento de problemas, porque el contrato y el pliego pretendían tener mucho alcance, exigíamos mucho y, además, queríamos obtener un ahorro y ambas cosas se contraponen. Hemos trabajado, además, bajo la presión del tiempo, con las amenazas bancarias de GDF, porque el viernes pasado mismo tuvimos que llevar a pleno otra negativa, otra amenaza bancaria de Banesto, por un embargo, a GDF, sin posibilidad de prórrogas, porque el contrato se acaba y se acaba el día uno, con amenazas de huelga de por medio y con todos los inconvenientes posibles. Pero, bueno, finalmente se ha solucionado todo y aquí está el trabajo, complejo, pero que yo creo que sienta las bases para un transporte público eficaz y eficiente en los próximos cinco años. El resultado es esta nueva empresa que entra el 2 de junio, como digo, empresa a la que hemos pedido una altísima garantía, un aval de un millón de euros para estos cinco años y, como ejemplo, os diré que al anterior tenía un aval de 6.000 euros para 24 años. Esa es la diferencia. Aval que ha conseguido la empresa ya hacer llegar en tiempo y forma a este ayuntamiento en solo dos días, que esto es la primera muestra de la fortaleza de esta empresa. La UT Damas Interbus lleva con éxito innumerables concesiones, tanto metropolitanas como urbanas, en toda España. Participa en el consorcio metropolitano de Madrid, de Huelva y de Sevilla, en el cinturón del sur de Madrid y en el transporte urbano de ciudades como Logroño y Zaragoza. Además, tiene líneas de largo recorrido por toda España. Es actualmente en el ranking de las tres o cuatro mejores de España. Y, como decía el alcalde, esto es lo que se merece la ciudad del Puerto de Santa María, la mejor empresa. Inicialmente, cuando publicamos el pliego, se interesaron muchas empresas, pero, finalmente, el pliego era tan exigente que solo dos han optado oficialmente al pliego. Hay que decir que una de ellas ha sido descalificada por unanimidad de todos los miembros de la mesa de contratación. No la hemos admitido, y es la de los amarillos. Y no la hemos admitido, como digo, por unanimidad de todos los miembros de la mesa, porque en la fase uno ha aportado una serie de datos que solo se podían dar en la fase dos, digamos, en la segunda mesa de contratación. Es decir, en el sobre de los criterios subjetivos no se puede dar ninguna información que aluda a datos objetivos y así expresamente lo pone el pliego. Y ha adelantado dos datos, y hasta en tres ocasiones, con lo cual no ha habido más remedio que inadmitirla. Esta oferta de damas, por eso yo creo que la otra oferta de los amarillos, aunque la hemos estudiado, ni la vamos a comentar. Es una pena porque es una empresa fuerte, pero bueno, esa empresa damas nos va a hacer ganar casi 300.000 viajeros anuales, como ha comentado el alcalde, y va a suponer un ahorro para este ayuntamiento de 400.000 euros anuales. Podemos felicitarnos todos porque hemos conseguido lo que pretendíamos con el pliego, obtener un servicio de calidad más barato y en el que se obliga a la empresa a buscar más viajeros, a perfeccionar las líneas, frecuencias y horarios, a renovar la flota, a mejorar las tecnologías, y además hemos fijado, porque expresamente lo establece el pliego también, un techo de gasto para el ayuntamiento. Por lo que todas las inversiones que tenga que realizar la empresa para llegar al objetivo que hoy ofrece y vamos a adjudicar, se va a hacer cargo de los costes la empresa. El ayuntamiento no va a costarle ni un euro más de lo que hoy vamos a fijar en esta adjudicación. Nosotros le vamos a pagar por kilómetros y horas, que son los que vamos a fijar hoy, con este ahorro de 400.000 euros anuales, y no se va a pagar ni un euro más, independientemente de todas las inversiones que tenga que realizar la empresa para cumplir los objetivos a los que se ha comprometido.